Tomamos la baraja, como se ve en la imagen, con el leo pulgar, el leo mayor y el anular. Con el leo mayor y el anular de la otra mano, recibimos la mitad de las cartas y posicionamos el índice por encima. Y con el leo mayor y el anular de la derecha, lo empujamos hasta llegar al leo pulgar de la otra mano. Quedaremos con las porciones iguales, haciendo presión atrás con el leo índice en cada porción. Dejamos caer con el leo gordo una por una, intentando que se unan solo los bordes de las cartas. Presionamos con los dedos pulgares por abajo y por arriba y generamos un puente sin soltar los pulgares. Y por abajo relajamos de a poco la mano para que caigan todas las cartas. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.